¡No! ¡Ah, Sir Percival! Pensé que la orden de los caballeros reales de su majestad estaría envuelta en esta reyerta. Teníamos sospechas de una incursión rebelde, comisionado. Una conjetura elemental. En ese caso, tal vez esto sea de su interés. Whitechapel. Puramente circunstancial, claro. Le llamo evidencia. Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa. Sir Percival. Puede creer que apunta en una dirección. Pero cambie tu punto de vista. Y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta. Por favor, deleíteme con sus reflexiones, comisionado. Primero la rebelión. Y luego este Jack. Y las muertes del destribador. Y ahora esto. ¿No es extraño que Whitechapel se haya convertido en el epicentro de nuestros problemas recientes? ¡También! Hay que examinar todas las pistas. Hay reunión del consejo en dos días. Si pudiera honrarnos presentando sus hallazgos, estaré en Westminster. Por aquí, señor. Si me disculpan. ¿Dónde estáis? ¿Qué maldita tráfico colondinense? Mon general, ¿qué fue de los otros híbridos que escaparan por Hyde Park? Hay que perseguirlos. No. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Marquis. ¿Qué es lo que me da? 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 Que esto debe permanecer como un asunto policial por el momento. Por supuesto. Mmm. Ok. Ok. Muchos siglos han pasado, pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. Es cierto. ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy, ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. Wow. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no sólo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de Su Majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor? ¿O en contra? ¡Sí! En contra, entonces. Se levanta el consejo. All right. Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastián. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. Sí. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de seguir con su investigación. Ya oyó al canciller. El consejo no lo autorizará. Nuestro hermano está... El consejo no lo autorizará. ¿Mierda una revista porno? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. No sé. No sé. es el que le hicieron las gráficas que no puedo subir si el gala hat se encargará de esto a su tiempo tengo cuestiones más urgentes que atender como que sé cuántos harán el viaje a américa ah lord barrett no tangles y yo he oído cosas maravillosas de la gamen o lord haste es la mejor que haya construido la united india company prometo un viaje placentero y veloz a través del atlántico contaremos con su presencia al zarpar sir lucan será un honor verlos partir en su viaje inaugural señores míos sir lucan me permite si me permiten señores claro es personal alastair sabe tan bien como yo que white chapel es la clave de estos disturbios y de todo mi opinión es irrelevante el consejo se ha pronunciado muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller es el caballero comendador al entrar en razón usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable creo que es un riesgo razonable uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más white chapel es zona prohibida bueno lo es oficial tiene mi agradecimiento sir lucan no me de las gracias deme resultados como de ser caballero comendador y bien vamos a entrar qué maravilla ya nos movemos sí dígame monsieur sobre el canciller que pasa marques el adoptó a sir lucan ya lady crane correcto ellos por qué meterlos en semejante embrollo tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió fue su elección unirse a la orden sea como sea no desearía esta vida para mis hijos marqués démonos prisa women general a ver monsieur monsieur el amigo mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado jamás conoció un hombre mejor aún así confío en que será una influencia equilibrante sebastián y yo somos viejos compañeros le confío mi vida un poco de control no estaría nada mal cuidará de mi hermano verdad nadie en la orden puede mantener a salvo a isabo cuando está decidida es cierto pero qué más hace un hermano suerte y vaya con dios gracias siempre a sus servicios y recalja este juego sí que tiene tantas escenas qué huesos no 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 un poco bueno detalles buenas gráficas y hasta ahora todo va bien me gusta no está como va la historia entonces creo que va a ser un gran juego y creo que sí lo fue pero escuché que es muy muy corto solo vamos a ver qué tan corto sea el juego a 10 man a 2 y y y y